Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida a todos al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar más ofertas y creo que son las últimas de la temporada primavera-verano y también les voy a mostrar un pequeño adelanto de la temporada otoño-invierno. Empezamos con las ofertas. El primer local que les voy a mostrar es Kiwi, que está ubicado en Cuenca 456. Tienen varias prendas a precios muy económicos, como musculosas que salen entre 800 y 1000 pesos, pero también en la entrada van a encontrar un perchero con prendas en promo que salen 1000 pesos, 1500 y 2000 pesos. Las remeras que les estoy mostrando salen 1000 pesos y son Oversight. Y al mismo precio que las remeras, es decir, a 1000 pesos, también van a encontrar este shortcito, miren qué lindo, con el lazo. O este otro modelo que es rayado, este es de, creo que era de algodón rústico, también salen 1000 pesos. Y las demás prendas que les voy a mostrar salen 1500 pesos. Y como les comenté en anteriores videos, las prendas que están en oferta las pueden comprar por unidad. El segundo local de este video y del recorrido es Plasma, que está ubicado en Cuenca 325. Tienen camperas en oferta que salen 2000 pesos. Todas estas camperitas que están en oferta tienen el mismo estilo, tienen capucha y también bolsillos. Anita está ubicado en Cuenca 331, también cuentan con otro local en la avenida Avellaneda. Y en el local van a encontrar varias prendas que están en liquidación, como este vestido que sale 2500 pesos. O esta blusa que viene hasta el talle 14 y sale 1500 pesos. Este pantalón es otra prenda que está en liquidación, sale 3000 pesos y viene hasta el talle 60. Y también van a encontrar un perchero en la vereda del local con prendas que salen 1000 pesos. Esta remera negra de modal sale 1500 pesos y como las demás prendas viene hasta el talle 14. Berceba también vende ropa en talles especiales y la dirección está en esta tarjeta Cuenca 345, donde también podemos leer un hermoso versículo. Venden, como les comenté, prendas en talles grandes, pero las que les voy a mostrar están en este perchero, todas en oferta, desde 1000 pesos hasta los 2000 pesos aproximadamente. Estas remeras que vienen en varios colores diferentes actualmente salen 1000 pesos y son ideales para los días de media temporada. Como ven, los colores en general son otoñales. Este pantalón sale 1500 pesos. Y este vestido que tiene volados en los hombros y también un lazo en la espalda, sale 2000 pesos. El siguiente local que tiene prendas en oferta está ubicado en Cuenca 321 y en este perchero van a encontrar remeras que son talle único a 800 pesos. Como ven, van a encontrar colores muy variados de las remeras, aunque son todas en tonos pasteles, como lila, celeste, coral o rosa. Y estas remeras salen 600 pesos, son similares a las anteriores, pero en este perchero también van a encontrar musculosas. Pero además de las remeras, otras prendas que están en oferta son shorts, que vienen del talle 2 al 8 y salen 1600 pesos. Amo está ubicado en Cuenca 316, me gustan mucho el estilo de las prendas de este local. Y en la vereda van a encontrar percheros con prendas en oferta, como este pantalón de bengalina o este otro que sale 1800 pesos. También viene en otros colores ese mismo modelo. Las prendas que más me gustaron fueron los joints, este sale 2500 pesos y viene hasta el talle 5. Esta babucha de denim sale 3200 pesos. Otra de mis prendas favoritas de estos percheros fue este short que sale 2200 pesos. Estas musculosas de lino que vienen en talles variados salen 1500 pesos. Esta de remera de Morley sale 1200 pesos. Y estas remeritas con botones salen 700 pesos. El local única está ubicado en Cuenca 470. En la entrada del local van a encontrar dos percheros, uno con prendas en oferta a 2000 pesos. La mayoría de las prendas son vestidos. También encontré este mono que es aproximadamente un talle XL. Este es el segundo perchero que tiene prendas a 1500 pesos. Las prendas de este perchero, como van a ver si son más variadas, ya que van a encontrar pantalones, vestidos, remeras o camperitas. Y ahora sí, les voy a mostrar el pequeño adelanto de la nueva temporada, otoño-invierno 2023. El primer local que les voy a mostrar está ubicado en Cuenca 424 y se llama Aira. De este local mi prenda favorita fue este camisaco, miren que hermoso que es, sale 8500 pesos por mayor. Aunque estos suéteres también son muy lindos. Generalmente la compra mínima en el local es de 3 prendas, pero el día que grabé este video, la compra mínima era de solo 2 prendas. Otro de los locales donde van a encontrar prendas de la nueva temporada es Simetría, que está ubicado en Cuenca 483. De este local me gustó mucho este conjunto de camperita de denim con la pollera atableada, miren que hermosos colores. Aunque los blazers también me parecieron muy lindos, pero este fue mi conjunto favorito. El siguiente local está ubicado en Cuenca 594, en el cual van a poder comprar blazers, miren que lindos estos modelos de blazers que vienen en colores clásicos como beige, blanco o negro. El siguiente local es Danu, fábrica de suéteres, que está ubicado en Cuenca 579. Y como el nombre lo indica en este local van a encontrar muchos suéteres y todos muy lindos. Tamina es el siguiente local que les voy a mostrar con ropas de la nueva temporada y está ubicado en Emilio, la marca 493. Venden ropa para mujer en talles grandes, miren que lindos estos modelos de camisas, estampadas. También venden pantalones, vestidos, entre otras prendas más. A mí me gustó mucho el pantalón estampado que estamos viendo, pero tienen muchos otros modelos. Bocú está ubicado en Morón 3312. Y si bien cuando van al local las prendas que más van a ver son camperas, en el catálogo van a poder ver muchas otras prendas como suéteres, tapados o blazers. Estas camperas son importadas y salen aproximadamente 20.000 pesos. También les muestro algunos de los modelos que van a encontrar en el catálogo. Bueno amigos, llegamos al final de este video que espero que les haya gustado mucho, también que les resulte muy pero muy útil. Muy pronto seguramente les voy a estar mostrando el video completo de la nueva temporada. Y ahora sí amigos, me despido hasta el siguiente video que mios quieren. Espero que tengan días muy bendecidos. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final.